a la gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca reveal este teléfono es americano viene bloqueado por compañía de red que viene siendo metro pcs como te das cuenta que compañía es de operadora te das cuenta que por las por las aplicaciones que incorpora mira este teléfono es de metro pcs está aquí en méxico ese teléfono al momento de intentar poner un sim de tercer por ejemplo no lo detectan nos dice que la red está bloqueada no agarra la señal etcétera en este gran vídeo tutorial te vengo a enseñar cómo liberarlo vamos a intentar la liberación obviamente gratis si tu teléfono cumple los requerimientos para el desbloqueo cumple las políticas rápidamente quedará desbloqueado nuestro teléfono de la marca reveal de compañía metro pcs vamos a intentar la liberación gente tengan en cuenta que en teléfonos viejos del antaño tenían directamente una aplicación que se llamaba device unlock era como forma de un candadito estando conectado simplemente tocaba ese candadito y si tu teléfono era elegible rápidamente queda quedaba desbloqueado en este caso no gente porque pues ya el avance de la tecnología pues ha cambiado ahora aquí ahora vamos a desbloquearlo de la siguiente forma vamos a conectarnos primeramente al internet al wifi y enseguida vamos a deslizarse arriba y vamos a entrar aquí a al engrane que se llama configuración estando aquí gente vamos a desplazarnos a la parte final nos vamos a la sección que se llama acerca del teléfono aquí gente nos vamos a pasar hasta la parte final y está una sección que se llama desbloqueo del dispositivo si tu teléfono es susceptible gente y cumple las políticas de liberación rápidamente quedará desbloqueado y gratis aquí me refiero con las políticas de liberación gente a los recibimientos a que teléfono ya tenga más de seis meses usando la línea que te dieron originalmente que no tenga reporte de robo que no tenga un contrato firmado todavía y que lo estés pagando debe estar libre tu teléfono si tu teléfono es susceptible rápidamente queda desbloqueado entonces le damos aquí en la opción estando conectados a internet le damos en desbloqueo del dispositivo y comenzará a procesar aquí nos dice que no se puede desbloquear nuestro dispositivo gente porque no cumple los requerimientos para el desbloqueo del teléfono y aquí me dice que entre ellas está que el dispositivo se debe de usar con el número telefónico en conjunto con su teléfono aquí insertado con el chip o sim debe de usarse 180 días gente entonces en este caso no es susceptible el teléfono para que lo puedas desbloquear y lo puedas utilizar con otro operador de otro país esperemos que a ustedes se les haya desbloqueado sin problema gente para aquellas personas en este caso que no se les desbloqueó su teléfono y quieren desbloquearlo tienen que buscar un servidor un servidor una página web para que lo desbloquee por de forma de paga se puede decir los servidores normalmente cobran el servicio por la liberación yo te puedo recomendar una página es donde yo lo desbloqueo esta página no es propia ahí es donde yo lo desbloqueo cuando ante estos casos sabe y que el cliente dice pues desbloquearlo lo desbloqueamos allí en la página te va a indicar así que los costos de tu desbloqueo búscalo por marca y modelo y compañía telefónica de la cual proviene de eeuu y vas a ver que ahí rápidamente te va a indicar sale y te vamos a ver el precio ya extendí si lo adquieres bueno gente esperamos que ustedes les salga desbloqueado de esta pantalla y se les salga libre a su teléfono en este caso no fue susceptible a liberación bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar el canal